Yo soy el amo del mundo Yo no me cambio por nadie Yo mando en la carretera Y además tengo a mi madre Y una mujer que me quiera Sin reja mi fantasía Sin barrera el pensamiento De alfombra mi Andalucía Por coronar firmamento Esa es la divisa mía El reino de la alegría Retumbar mi corazón De toda mi Andalucía Yo soy el dueño y señor Golondrina, golondrina Mi mulilla jerezana Corre que lleguemos pronto A Córdoba la Surtana Yo soy el amo, señores En la sierra y en el llano Me cantan los ruiseñores Por la mañana temprano Cuando despiertan las flores Saben en España entera Que no tengo competencia En mi fama no hay frontera Me nombró la providencia Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina Mi mulilla jerezana Corre que lleguemos pronto A Córdoba la Surtana Golondrina, golondrina Tan garbosa y postinera Que mientras viva seré El rey de la Carretera El rey de la